Ese es el peor programa del mundo, Bumballi en día, regular show ten, y fanboy. Pretty Morty, Honeybrough, la venta con los dedos, son mejores que esa casa, debemos evitar que el Cartoon Network. Ahora si este en el plan reemplazaremos Serian con nosotros y tocaremos la camión, y así Cartoon Network nos va a reemplazar Serian Canal X de buena idea, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja.